Toda tu vida mi hermano, ama a Dios, dale la gloria a Dios Solo me encontraba en millones de dolores Llanto y tristeza, y un día en la soledad Solo me encontraba en medio de este dolor Llanto y tristeza, y un día en la soledad La gente se aleja, pues no tengo más amor Nadie tiene algo que pueda a mí sanar Más ahora que te conocí mi alma Se goza en ti En la soledad, en donde me encontraba Y llegar de Cristo, a llenar mi vida En la soledad, en donde me encontré Gloria a Dios, aleluya Tú llegaste mi Cristo Y llegaste a mi vida Gloria a Dios En medio de ese dolor En medio de ese problema Jesús está a tu lado No importa todo lo que hayas pasado Barón, con él Odio y desprecio Eso había en mi corazón Nada me importaba La muerte buscaba yo Toda la amargura Toda la amargura Destilaba el corazón Y el rencor en mi alma El cáncer se convirtió Más ahora Que te conocí Mi alma Según sentí En la soledad, en donde me encontraba Tú llegaste a Cristo A llenar mi vida En la soledad, en donde me encontraba En la soledad, en donde me encontraba Tú llegaste a mi Cristo Y llenaste mi vida En la soledad, en donde me encontraba En la soledad, en donde me encontraba Tú llegaste a mi Cristo Y llenaste mi vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!